Hola, soy Carlos Méndez de Panamá y quiero invitarlos a ver por el canal de YouTube de Estereofónica a Johanna y a mí, Carlos, que estamos escuchando mi disco nuevo, y vamos a hablar de eso, y bueno, acá la orden y espero que les guste. Déjame tocar algo para ver si... Voy reconociendo el camino, un poquito mejor, ya boté un par de libros, y busco las olas, yo que me enamoro de todo, no te vayas, curiosidad, que me haces soñar. Bueno, por ahí va un poco. Muchas gracias y bueno, acá estamos. Bienvenidos una vez más a nuestros seguidores de Estereofónica en este encuentro musical con grandes invitados, pues en esta ocasión tenemos el gusto de tener la compañía de Carlos Méndez, compositor, músico panameño, es el artista más, pero más representativo de la escena alternativa en Panamá, que nos presenta el lanzamiento Ikigai, su nuevo disco. Carlos, bienvenido a Estereofónica. Muchas gracias, Johanna, de verdad, por tu tiempo y aquí a la orden, de verdad. Bueno, Carlos, usted siempre se ha caracterizado por escribir canciones relacionadas con el amor, en la pandemia, pues digamos, usted estuvo trabajando un nuevo proyecto, un álbum que, digámoslo así, que estuviera plasmando en esas canciones el valor de la vida, de la importancia, de disfrutar cada momento. Hablemos sobre cómo se gestó este disco durante el confinamiento. Bueno, básicamente es un disco, como muchos músicos, que se hizo dentro de este periodo, y el disco tiene 15 canciones, es un disco bastante libre a la hora de hacerlo, como que simplemente por el placer y el gusto de hacer la música, con muchos colaboradores, colegas sobre todo, y el disco tiene como título Ikigai, que es como el propósito de la vida un poco, sobre lo que piensan más que nada los asiáticos, en la isla Okinawa, que es como una isla donde tiene una peculiaridad que es muy longeva, la población, su población, y básicamente también porque los tipos comen súper bien, pero también tienen como un propósito de vida a la hora de hacer desde karate hasta música, todo. Y entonces sentí como que haciendo el disco, mi propósito era para hacer música, que ya son cuatro discos y un montón de tiempo, entonces estaba muy conectado y me sentía realmente muy pleno a la hora de hacer música, como que este era el camino y siempre ha sido el camino. Bueno, aparte de lo que usted menciona del propósito de la vida, ¿cómo también puede definirse Ikigai? Ikigai, canciones, muy colaborativo con muchos amigos, bastante experimentales en algunos aspectos, y es un disco honesto, y ojalá venga a trabajar con el disco, y estoy muy contento, que ha sido muy bien recibido el disco, y bueno, nuevamente gracias a ti y a todo el equipo de Criteria y a la gente que me apoya con este disco, porque me siento muy contento, de verdad. Bueno, Carlos, usted también está estrenando el sencillo homónimo del disco, que también es Ikigai, es una canción que, bueno, habla de lo importante, hablemos de la letra de esta canción también. Bueno, la canción es como, un poco como, nuevamente, volver como al sentido simple de las cosas, o sea, en mi caso es hacer música y un mundo tan raro en ese sentido, como tan, o sea, no me quiero ir como hacia la izquierda siempre, pero tan capitalista en todo ese sentido, o sea, no te hablo nada desde la perspectiva como del hipismo, ni nada. Sí. Ya estoy bastante grande, y algunos tiempos en mi vida sí fui con un poquito más hipy que ahora, pero era un disco muy conectado con eso, con el sentimiento y con la honestidad y con el placer de hacer música. La canción la mezcló un ingeniero amigo, que es el ingeniero de Rexler, de Jorge, que se llama Campi Campón, que trabajó también mucho en C. Tangana, y Campi como, fue muy colaborativo, le escribí a Campi, le digo, ay, Campi, tengo esto, y me dice, dale, mándame la que la mezclo. Tengo un huequito en la gira de Jorge y mezclo acá, aquí. Y fue así, fue así, fue así, fue así, una canción por el puro placer de hacer música. Después tiene un video, que el videoclip es en mi casa, levantándolo en la mañana, haciendo el desayuno, y o sea, nada como estrafalario. Súper sencillo. Sí, de hecho es muy casero, en la ducha, bueno, definitivamente es muy, 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 muy casero, muy, digámoslo así, muy Carlos Méndez. Muchas gracias. Sí, es un poco eso, ¿no? Como sencillo y siempre, siempre que la música, antesera, todo, las cosas toman el camino, me di cuenta también de esto. Bueno, Carlos, esta canción tiene un sonido acústico, tiene algo por ahí como electrónico, unos cintos electrónicos, pero ¿cómo podríamos definir el sonido de Carlos Méndez? Guau, es como una preguntaza, porque yo siempre lo comento, vengo como, Panamá es una mixtura de cosas, ¿no? País chiquito, en el centro de todo, donde está el canal, y es como, entonces yo crecí escuchando, porque mi abuelo es de la costa, morenito, prieto, y mi abuela es de España, blanquita. O sea, yo crecí escuchando desde Ismael Rivera, hasta, no sé, Boleros, Daniel Santos, Nietzsche, y también crecí escuchando un músico occidental, Rock and Roll, Los Beatles. Entonces, como que es un montón de cosas que convergen a la hora de hacer música de manera influyente, ¿no? Influyente en mí, ¿no? Y este disco tiene como cosas como, sí, electrónicas, se trabajó mucho también con un ingeniero que vengo trabajando hace mucho tiempo, que es gran amigo y lo admiro mucho, que es Héctor Castillo, el video de Nueva York, y Héctor fue ingeniero de Bowie, por mucho que hizo un par de discos con Bowie y con Villorca. Entonces Héctor tiene ese lado como súper experimental y como, sin tanto prejuicio de la industria y toda la mierda que pasa con la industria, simplemente hace música. O sea, él fue la idea como de programar un poco, volví a escuchar como mucha música, tenía mucho tiempo que no escuchaba, y como discos viejos como de música experimental que me gustan, y algo de música clásica. Y es eso, es como, fue totalmente libre el proceso. Y al estudio había unas máquinas y es como, ah, bueno, vamos a hacer esto ahí, qué divertido, hacer cocinar, hacer, ¿sabes? Es como disfrutar el proceso, ¿verdad? Disfrutar el proceso. Eso, y con respecto a los sencillos Rey Momo y No Te Dejes Margarita, que también hacen parte de este nuevo álbum, que, digamos, que podemos decir de ello, ¿no? Porque cuenta aquí, aquí ya vamos como a la tercera edad, en un contexto cotidiano. Claro, tal cual. Rey Momo fue la primera canción que salió, que, bueno, también nace de una colaboración, muy colaborativo, yo soy amigo de un pianista que admiro mucho, se llama Leo Genovese, que es el pianista de Residente, y él tenía una banda con su mujer que se llama Esperanza Spalding, mujeres contrabajistas de jazz. Y Leo como que siempre se ha movido dentro del lado experimental y del jazz. Entonces le dije, hey, tengo esta música, él está en Nueva York, había pandemia, no estaba girando, ven, yo grabo, pa, y grabo. Y Rey Momo nace como, es como un texto enorme, no tiene ni coro ni estrofa, y es como la historia de un señor que conocía un asilo de ancianos, que fui, cuando era la época de carnavales acá en Panamá, que se da mucho también en Cali, allá hay eso. El Rey Momo es como el dios de la fiesta del carnaval. Y acá se para el carnaval cuatro días, la gente se va a la calle a beber y a disfrutar, y todo el mundo feliz. Entonces esos carnavales del 2020, creo, 2021, yo estaba en la ciudad y fui un amigo, tenía unas comidas, fue el chef, y me dice, men, vamos a llevarla a un asilo, porque vienen los cuatro días de carnavales y se me va esta comida, se me va a quedar en el refrigerador. Entonces fuimos al asilo este y conocí, de manera súper mística, un señor de casi 90 años, que se sentó conmigo en la mesa y empezó a hablar de su vida. Yo trabajé en la bananera, tuve una hija, se me murió un hijo, después me hice a la mar en Cuba, conocí a una rusa, me volví alcohólico después, y empecé como a escuchar al tipo, y naturalmente, después cuando fui al estudio, una o dos semanas después, tenía ya el texto en la cabeza. Tenía como que lo que quería, y era como también un poco basándome en lo que hacía Rubén, un poco, y lo que, con todo el respeto que le tengo a Rubén, lo amo con locura, Rubén, y lo que hacía un tipo que me encanta, que se llamaba Titecura Alonso, que era un escritor de música latina de Puerto Rico, que hizo casi toda la afania, hizo la voz, Iman Rivera, hizo todo. Entonces eran tipos que realmente tenían una pluma muy afilada, y tenían como unas antenitas que todo el tiempo, de lo que pasaba cotidiano, no sé si este tipo hizo los entierros de mi gente pobre, que es una nación de Cheo, hizo un montón de cosas de la vida cotidiana, que están ahí, pero a veces uno no las retrata. Un poco como del lado de ustedes lo que hizo García Márquez, como con el realismo mágico, como tener siempre una visión periférica de las cosas, sin perder como la humildad y el lado como orgánico de las cosas, no se trata de poesía, se trata simplemente de una historia. Y eso es Rimomo, eso es Rimomo, tiene un montón de texto, y me gustó que fuera como el primer sencillo, porque me marcaba como la pauta de hacer un disco totalmente libre, sin importarme hacia dónde iba, si la industria va por un lado, si es cool, si no es cool, si los chicos a los festivales lo escuchan, y me dio mucha seguridad a la hora de hacer música, también propia de mi edad y los discos que he venido haciendo. Bueno, entonces podríamos decir que su mayor inspiración es escribir sobre cosas cotidianas. Sí, 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 exactamente, lo que venga, lo cotidiano, sí, lo que venga. No me considero como un gran escritor, pero ahí trato de hacer el trabajo. No, 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 lo hace muy bien, lo hace muy bien. Muchas gracias, señora, de verdad, de verdad. Bueno, Carlos, hay algo muy interesante, y es que usted también ha compartido escenarios con grandes artistas, Jorge Drexler, Aterzo Pelados, con Draco Rosa también, y bueno, entre otros, también hay dos festivales importantes como Vive el Latino. ¿Cómo ha sido esta experiencia de compartir escenario con grandes artistas? Ha sido súper loco, o sea, el camino te marca cosas que tú ni sabías. Hace un par de años tocamos un ponte en París, y quién iba a imaginar que yo iba a tocar en París. Entonces, tocamos también como, hemos tocado como en lugares rarísimos, una vez en el Estrecho de Gibraltar, festival de jazz, cerca de Marruecos, no sé, Bogotá, Bolivia, Venezuela, Brasil, y es como el privilegio de poder hacer música, de esas cosas que da mi profesión, que son increíbles, en verdad, porque conoces, y compartir con muchos músicos que jamás pensé poder compartir, desde, como dices, desde Roby hasta Juan Andrea, Juan Andrea tiene una muy linda amistad, hicimos un par de cosas juntos en música, una de esas canciones fue A la Casa de las Flores, que es una serie en Netflix, y justo estaba Andrea aquí la semana antepasada, entonces nos une con una amistad más allá del respeto mutuo, yo la admiro un montón, a Chéverri la admiro un montón. Usted mencionaba hace un momento a Rubén, ¿cómo es esa relación que tiene con él? Nada, primero, bueno, no primero, siempre será de fan, siempre, siempre, y con los años lo empecé a conocer, lo conocí un poco más, y me ha apoyado mucho en algunas cosas, y nada, todavía me pasa que me manda un mail, o me escribo, o lo que sea, o escriben sobre mí, y me da miedo abrir el mensaje, entiendes, me tiembla la mano, yo lo veo como, no sé, es un tipo muy, muy, muy directo, y muy, muy íntegro, sus procesos, que, que entendió, muy bien su misión, haciendo música, y, y siempre fue, imagínate, Pedro Navajo es una canción, dura casi seis minutos y medio, y para esa época, llevarlo a las radios, decían, dije, eso es muy largo, eso nadie lo va a escuchar, y es la canción número uno, entonces es impresionante, lo, lo, lo que él irradia, y lo que la gente, o sea, salen de un concierto de él, o escuchan sus discos, y realmente tú sientes que hay un aporte a la humanidad, ¿verdad? Si sea tan romántico, y es un tipo que admiro muchísimo, él y a Luis Alberto Espineta, que fue otra persona con la cual pude compartir también mi primer disco, mezclándolo en su casa, son personas muy referentes para mí, ¿verdad? Bueno, pues esa es una gran relación que poco a poco se ha ido construyendo, y ha generado cosas muy, pero muy interesantes que hasta le dan nervios abrir el mail. Sí, creo, creo que ahora hacemos algo para un disco de él, que me, me, me pidió que me hace un tema juntos, y nada, estoy como esperando el día que eso pase, y, y, y nada, lo admiro un montón, lo admiro un montón. Bueno, aparte de Rubén Blades, de pronto hacer una colaboración, ¿con quién más le gustaría? Bueno, en diciembre tengo un proyectito, con un amigo, colega de Bogotá, que se llama Dani Álvarez, que tiene una banda que se llama Diamante Eléctrico, Sí. Tengo un proyecto con Dani, como uno estaba, empezamos a hacer música juntos hace un par de tiempos, entonces, nos pusimos como fecha en diciembre, reunirnos de vuelta, y ver si hacemos un pequeño EP, un par de canciones, pero nuevamente, pasa por el disfrute de, de conocer un colega, y yo admiro mucho a él, y a Juan, lo que hacen con Diamante Eléctrico, y, sobre todo, la escena esa de Bogotá, que, es como muy comprometida, eso me gusta mucho, Diamante, que son muy comprometidos, con, con lo que pasa en tu país, y ellos, los Meridian Brothers, el hermano de Juan, Mario Galeano, me gusta mucho el Sombelandia, los Bomba, Vicente, que vive allá ahora, García, y hay como una movida, súper interesante por allá, en verdad, súper interesante, que uno aprende un montón, porque ustedes ya tienen, como una industria, un poco más sólida, y la gente, como dicen ustedes, camellan un montón, entonces, eso, eso, eso hace que uno aprenda más. Sí, camellamos un montón, definitivamente, es lo que toca, el domingo, el domingo, se viene, wow, la tienen dura el domingo. Sí, 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 bueno, Carlos, háganle la invitación, a todos nuestros seguidores, para que escuchen, el nuevo sencillo, por supuesto, el nuevo disco, donde pueden acceder, en donde lo pueden encontrar, redes sociales, y demás. Vale, mi nombre es Carlos Méndez, desde Panamá, un calor tremendo aquí, muchísimas gracias, Telefónica, y a ti por la entrevista, quedo a la orden, mis redes sociales son, carlosméndez.musica, Instagram, Twitter y Facebook, y nada, tengo un disco que se llama Ikigai, espero que lo escuchen, y el sencillo se llama Ikigai, y bueno, acá la orden, paz. Bueno, y ustedes recuerden seguirnos, en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, estereofónica.com, Twitter y YouTube, arroba estereofónica. Y ahí, a mí, p e y Gracias por ver el video.